Si el propio gobierno ha dicho que circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias, es un paso excepcional en Estados Unidos pedir que se levanten las patentes de las farmacéuticas y este cambio de postura va a ser clave en las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. Biden tenía cada vez más presión mientras la pandemia hace estragos, por ejemplo, en la India y aquí hay vacunas para todos. Ahora que está asegurado el suministro de los estadounidenses dicen que se van a volcar en aumentar la producción mundial. Uno de los argumentos que nadie puede estar seguro mientras no venzamos al virus en todas partes. Este paso lo aplauden activistas y otros gobiernos y lo rechaza de plano la industria farmacéutica. Hoy aquí algunos directivos lanzan esta pregunta. Si quitamos las patentes, ¿quién va a crear la próxima vacuna? Pues en Bruselas la respuesta a esa propuesta ha sido sí, estamos dispuestos a debatirlo, a estudiarlo como todo lo que facilite que las vacunas sean más accesibles. De hecho, mañana en la cumbre de Oporto los 27 van a hablar ya de ello. Es cierto que esto es un giro en la posición europea porque hasta ahora Ursula von der Leyen había mantenido que liberar las patentes no es una solución. Pero habrá que ver hasta qué punto es un cambio real porque aquí nadie ha sido hoy tan claro como para decir que la Unión Europea va a apoyar que se liberen las patentes de las farmacéuticas. Y sí que han sido muy claros, sin embargo, en otro asunto. Para que los más vulnerables tengan acceso a vacunas lo que hay que hacer ahora mismo ya es exportar. Y la Unión Europea ha exportado a día de hoy 200 millones de dosis a 45 países, mientras que otros, y no señala, pero sí que apunta a Estados Unidos, no han hecho prácticamente nada. Desde Pekín insisten en que las vacunas deben ser un bien mundial y esperan una discusión activa, dicen, entre todas las partes implicadas y en el seno de la Organización Mundial del Comercio para lograr avances efectivos en este sentido. China tiene tres vacunas nacionales aprobadas. Hoy se le ha preguntado al portavoz de Exteriores sobre la posibilidad de la anulación de las patentes y ha contestado que China promueve y promoverá que todos los países en vías de desarrollo tengan acceso y disponibilidad de vacunas y ha destacado que ellos ya las están proporcionando a los países que las necesitan. El sí, hablaremos de ello, de Joe Biden, pone a Washington inusualmente de acuerdo con Pekín. China también está dispuesta a liberar patentes. Desde Europa, la presidenta de la comisión se abre a la discusión, pero no aclara la posición comunitaria. Es un paso monumental, afirma el secretario general de la OMS, favorable a una liberación de patentes reclamada desde hace meses por países como la India, al borde del colapso con 400.000 contagios y casi 4.000 muertos al día. En la India, apenas el 2% de la población está completamente vacunada, a pesar de ser el cuarto productor mundial de vacunas. Apartheid de vacunas ha definido Sudáfrica una situación no compensada por el fracasado sistema COVAX de la ONU. A los países más pobres solo han llegado el 0,3% de las dosis, frente al 87% que han recibido los más ricos. Canadá, por ejemplo, ha comprado dosis para vacunar cinco veces a su población y Estados Unidos gira su política cuando ya ha vacunado a la mitad de sus habitantes y podrían sobrarle 300 millones de vacunas hasta el verano. Algunos lotes podrían caducar. El problema es que los países pobres no están preparados para producir nuestras vacunas, advierte el creador de la de Pfizer. El lobby farmacéutico crea además que la liberación de patentes no aumentará la producción y advierte de que podría provocar problemas de suministro. El presidente de Pfizer vendió el 60% de sus acciones cuando se conoció la efectividad de su vacuna. Ganó 5 millones de euros en un solo día. El anuncio de Estados Unidos ha tenido un efecto inmediato en los mercados, en la cotización de las farmacéuticas en bolsa, que en Europa han llegado a caer, en algunos casos, yudir hacia hasta un 20%. Están cayendo aquellas farmacéuticas cuya facturación depende sobre todo del negocio de las vacunas. Es el caso de BioNTech, que además de cotizar en Wall Street, lo hace también en Alemania. Ahí sus títulos están cayendo en estos momentos un 22%. Otra de las más afectadas en bolsa es la estadounidense Moderna. En la preapertura de Wall Street, a punto de abrir sus puertas, sus títulos están cayendo en torno a un 9%. Y todo este efecto se deja notar también en la bolsa española, en el mercado continuo, por ejemplo, Laboratorios Robi, que colabora con Moderna, está descendiendo hasta ahora en torno a un 4,5%. Descensos también, por ejemplo, dentro del IBEX 35 en PharmaMar. Aunque esta compañía no fabrica vacunas anti-COVID, sí que está tratando de sacar su propio fármaco contra la enfermedad.